Gracias, Senador. Muchas gracias, Presidente. México tiene un gran potencial renovable. Nuestras condiciones climatológicas y ubicación geográfica hacen de México un país privilegiado para el desarrollo de proyectos de energía renovable que nos permitan generar electricidad más limpia y amigable con el medio ambiente. Prácticamente todo nuestro territorio se encuentra en la franja óptima para el aprovechamiento de la energía solar. La radiación solar anual promedio en nuestro país está entre los 5 y 6 kilowatts hora por metro cuadrado, aproximadamente el doble de lo que recibe Alemania, el tercer país generador de energía solar a nivel mundial. México es el décimo noveno. Nuestros múltiples ríos hacen de la energía hidroeléctrica una excelente opción para la generación constante y confiable de energía. La fuerza del viento y del vapor del subsuelo son activos que debemos aprovechar en favor de los mexicanos de hoy y de mañana. Sin embargo, los esfuerzos realizados en los últimos años no han estado a la altura del gran potencial de nuestro país en materia de energías renovables. En 15 años se han adicionado alrededor de 5 mil megawatts de capacidad instalada en energías renovables en el país. En 1999 se contaban con más de 10 mil. Al cierre del 2013 la cifra alcanzó más de 15 mil. Esto representa un crecimiento del 50%. A pesar de ello la participación de las energías renovables en el total de la capacidad de generación eléctrica ha decrecido 4 puntos porcentuales en este mismo periodo pasando de 29% a 25%. ¿Esto qué significa, amigas y amigos senadores? Que el desarrollo de proyectos de energía renovables no ha ido a la par de otras fuentes de generación eléctrica y que ha sido insuficiente considerando el crecimiento de la demanda eléctrica nacional. Por otro lado el calentamiento global y el cambio climático son retos apremiantes. Las lluvias torrenciales y las sequías extremas que ya se viven en nuestro país son pruebas claras de ello. Debemos tomar medidas hoy para mitigar los efectos del calentamiento global y el cambio climático. No podemos cruzarnos de brazos y esperar que se encuentren después las soluciones a los retos que enfrentamos hoy. Será demasiado tarde. Aprovechar nuestros recursos naturales y promover el desarrollo de más y mejores proyectos de energía renovables es indispensable para reducir nuestras emisiones contaminantes y contribuir a hacerle frente a estos desafíos de la humanidad. Por todo ello esta reforma energética refleje el anhelo común de un mundo y un México más sustentable. Establecemos mecanismos efectivos reglas claras y un marco jurídico moderno a fin de fomentar un aprovechamiento sustentable de las fuentes renovables de energía. Permite una mayor participación del sector privado en el desarrollo de proyectos renovables ya sea por sí solos o junto con la Comisión Federal de Electricidad y esto es elemental para promover una mayor generación de electricidad limpia. De esta manera México podrá beneficiarse de la experiencia la tecnología la inversión a largo plazo y el conocimiento del sector privado en esta materia. Se calcula que hacia el año 2020 México podría contar con 20 mil megawatts adicionales con capacidad renovable competitivos en el mercado. En México tenemos un enorme potencial es necesario hacerlo realidad. Por ejemplo el estado donde soy yo Chiapas es uno de los principales productores de energía hidroeléctrica representa el 44% de la producción en el país pero debemos de lograr mucho más. Chiapas puede ser un gran potencial energético en hidroeléctrica y en otras fuentes que aporten al país a nuestro estado y a los chiapanecos mayor bienestar y para mejorar la calidad de vida de la gente requerimos inversión requerimos empleo y requerimos generación de riqueza y una justa distribución de esta. Aún falta mucho por recorrer para alcanzar nuestras metas en energías renovables. Nosotros podemos juntos dar un paso importante para hacerlo realidad. Por ello amigas y amigos senadores esta reforma energética es transformadora de México generadora de inversión empleos e impulsora de energías renovables y competitivas que mejorarán la calidad de vida de todos los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.